Y aquí el público sobre el puente de la calle Circunvalación, expectante, tratando de pasarla lo mejor posible, porque como pueden ver el trasfondo, el cielo no ayuda, está totalmente encapotado, va a llover todo el día y lamentablemente también mañana la carrera. Pero la gente que es fanática, ama las carreras de moto, en este caso el enduro, no se quiere perder un solo instante y está firme, firme, presenciando esta carrera. La gente saluda, todos esperando que pasen los competidores en su prueba de reconocimiento y lo están viviendo en vivo, aquí, por Lanteve.